Tres videos de fantasmas que aparecieron a guardias de seguridad. Ahí va. Estos guardias de seguridad tienen algo en común. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres mitrajes tétricos, pero interesantes. Quisiera invocar a todos los guardias de seguridad entre la audiencia, porque la opinión de ellos acerca de estos colegios... ¿Cómo ha cambiado la voz de Dross con el paso del tiempo? Pues los tres profesionales de la seguridad que estás por ver juran con la palabra que las historias que tienen para contar son reales. Yo que lo veía desde hace años, su voz sonaba mucho más aguda. En distintas profesiones que solo cuentan con la palabra tienen nada menos que evidencias para probarlo. Me van a cancelar. A ver, vamos a ver. El primer caso nos lleva a Buenos Aires, Argentina. Nos ubicamos en 2022. ¡Ay, todo mundo andorito odiando a los argentinos! Estaría bien chido reaccionar a lo que hizo... También me lo habían preguntado. No me lo pidieron que lo hiciera, pero sí me preguntaron qué opinaba acerca de lo de el güey este que hace así con la comida, que avienta la sal y las... Y presentes el ejemplo más fresco en la memoria colectiva. Ocurrió en el sanatorio Finochetto. ¡Finochetto! Si buscas este lugar en Google, encontrarás que una de las fotos fue tomada en el mismo sitio donde ocurrió algo extremadamente perturbador. Durante la madrugada del viernes 11 de noviembre, una grabación captó a este guardia de seguridad conversando con una persona que... no podemos ver. De hecho, no es solo que no podamos verle. Este hombre está ayudando a ingresar al hospital a una supuesta paciente. Corre la cinta de seguridad. Anota su nombre. Sus datos. Y, por si fuera poco, el sujeto va a buscar una silla de ruedas para esta persona. Otro empleado que veía el monitor reportó las acciones inusuales del guardia a un encargado y éste, a su vez, confrontó al señor. ¿O qué? Nadie estaba preparado para lo que el hombre tenía que decir. Resulta que el guardia aseguró haber charlado con una señora que necesitaba ayuda. Una paciente a quien ayudó a ingresar al hospital. Al revisar los datos anotados en la carpeta del guardia, se percataron de que el nombre que aparecía era el de una señora que había fallecido el día anterior. Mocos. O sea, prácticamente el guardia pues estaba hablando con una persona que no se podía ver en la cámara, pero él sí la veía. Ese tipo de cosas para mí sí son reales. Va. Porque a veces hay gente es que es un poquito más delicado de explicar y la neta, la neta, como no estoy bien familiarizado con el tema sería hablar mediante la ignorancia. Pero el punto de ello es de que hay gente que sí puede ver ciertas cosas y no estoy hablando de los mediums y cosas así, ¿no? Porque generalmente cuando hablas de eso todo mundo, todo mundo te dice, yo cuando era chiquito podía ver y veía cosas y bla, 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 bla. Ahora resulta que todo mundo, ¿no? Pero pues este video algo que me llamó la atención es lo de las puertas porque si se supone que no lo vio bueno, no sale en la cámara la persona, la mujer que dicen que falleció ahí en el en el este hospital ¿Cómo se abrieron las puertas? Se supone que esas puertas son de las que se abren cuando alguien se acerca, ¿no? Y no se ve que nadie entre Este video se viralizó y causó muchos problemas al sanatorio Finochetto Se viralizó, yo no supe Desde donde aseguran que recibieron llamados Miren, si se abre De todas partes del mundo a raíz de esto Hay quienes quieren explicar este video poniendo en entredicho la salud mental del caballero Esas personas sin embargo omiten y o no logran explicar un detalle muy importante Las puertas se abren Ok, para mí esto es real Para mí Para mí esto es 100% real A ver, vamos al segundo A pesar de que se viralizó recién a finales de ¿A poco ese tema salió en el noticiero? No sabía Pues bueno, me imagino que de allá de Argentina ¿no? No sé si tú chica que me estás viendo seas de Argentina Pero alguien de los que me están viendo ahorita es de Argentina y saben de este pedo de este caso me voy a lanzar a Argentina a ¿Cómo se dice? A infiltrarme al de este hospital En 2020 Esto ocurrió durante 2018 en un lugar llamado Plaza Metrópoli ubicado en la capital de México Este video está venido como real no solo porque está despojado de todos los elementos típicos que conforman un video fake sino más importante Yo ni sabía de este pedo ¿Qué ganaba este guardia haciendo esto? Es revolución Nada más que problemas Para los que no son de México esto es revolución este es un monumento que está en revolución así se llama aquí en México y aquí abajito fue donde yo hice mi convivencia mi última convivencia ahí fue donde llegó la bandita y ahí este estábamos todos ahí abajo estábamos cotorreando me puse ahí a regalar iPhones 15 para todos estuvo súper chido sale entonces este pues eso fue lo que pasó no es cierto no nos regalé iPhones este pero pues la neta recuerdo que fue aquí la convivencia ahorita que me acuerdo el punto de esto es que pues si se me hace se me hace increíble que haya sido en México esto de la plaza esta que yo no la conocía voy a ver qué es lo que va a hablar qué es lo que va a pasar y si está bueno si se ve algo real y hardcore me aviento a ir a grabarla y veo cómo lo hago para infiltrarme o en todo caso pues pedir permiso porque pues me imagino que hay cámaras hay guardias y en una plaza comercial es muy difícil infiltrarse y dejen tanto infiltrarse sino que ya adentro pues obviamente cuando andas acá pues paseándote en la noche por los lugares pues te van a ver en chinga entonces creo que lo mejor sería pedir un permiso nada más que problemas para este y seguramente futuros empleos el profesional aseguró haber estado viendo desde hacía rato a una niña en el sector de comida cuando ya todo estaba cerrado y el mall casi vacío la situación le parece rara así que se acerca y comienza a dialogar con ella esto es lo que el video mostró o se estaba hablando con un niño y la misma situación no se ve el sujeto no solo está intercambiando palabras con alguien que no está ahí sino que además dijo de qué hablaron se supone que la pequeña le contó que esperaba a su madre acá viene no sé quienes vieron el video que acabo de subir que me me metí a una como fábrica no sé qué madre será pero así inmensa inmensa definitivamente es de lo más grande que he grabado y se empezaron a escuchar gritos de niña o de niño no sé de qué chingados pero estaba gritando mamá se los juro se los juro se los juro pues estando ahí pues uno tiene que guardar la cordura y pues ya saben que va el osito de peluche conmigo entonces pues este men a pesar de que ya está huevudón pues luego sí pues ya saben le dan cosilla como todo no tiene nada de malo el punto de ello es de que pues es que hay a quien chingado le preguntas pero si se escuchaban se escuchaban varias veces en el video en la primera parte suena más o menos en la segunda suena más pero en la tercera no es solo eso sino que también se escuchan como si le pegaran acá a la pared ¿no? y había leído en los comentarios que le pegaban tres veces y que eso era mentársela a chuchito entonces pues digo yo no sé mucho de eso la neta pero de que de que pues la neta a mí sí me sacó de onda ¿no? si no han visto el video vayan a verlo están en el canal de Kraken Horrors aquí en YouTube y ay no estoy en YouTube bueno ese está en YouTube y y si la neta me sacó de pedo la verdad para mí de lo mejor que he traído al canal en este año que la niña le producía preocupación a partir de acá quiero que examines muy bien la reacción del tipo ¿notas algo? intentando ayudar llama por radio a un compañero y es acá cuando una persona en otro lado de la plaza metrópoli obviamente ante los monitores que muestran lo que filman las cámaras le preguntó al tipo ¿qué estaba haciendo? es acá cuando se intercambian palabras y lo ponen al tanto no hay nadie ahí más que él ¿qué pedo? está hablando con el vacío atestiguamos una reacción realista cero teatralidad confundido y perturbado se aleja del patio de comida mi querido amigo y colega Oxlac Castro cumplió este hecho cuando ocurrió en 2018 Oxlac recogió un dato interesante al guardia le realizaron un interrogatorio muy incómodo seguido de un test para averiguar si estaba alcoholizado o bajo los efectos de alguna droga en el trabajo el hombre salió limpio no solo físicamente del test sino también moralmente aunque eso último tendría que esperar cuatro largos años 16 de julio de 2012 también en plaza metrópoli hace 10 años ocurrió esto en la misma plaza plaza metrópoli es que yo esa no la conozco nuevamente era casi la hora de cerrar las pocas personas que vemos en este nuevo metraje estaban de salida un guardia de seguridad capta a través de las cámaras a una niña extraviada este nuevo metraje donde ahora si podemos verla es igual de extraño no solo no la consiguieron cuando mandaron a alguien a investigar sino que además en determinado punto parece dialogar con una persona no manches la niña está bien pero bien flaquita ok aquí van dos cosas la primera primera de todas si se fijan aquí esta niña fantasma tiene sombra y pues ya saben como se los digo lo he leído un buen de veces según para la gente los fantasmas no tienen sombra bajo mi criterio a mi me importa una chingada si tiene sombra o no tiene sombra va pero pues como les digo hay gente que pues es terca así terca y si tiene sombra no es real y de ahí no lo sacas y son les digo bien aferrados por eso a mi pues la neta la neta la neta nunca me ha caído bien ese tipo de pues de por si nunca me han caído bien los canales de polémica que nada más pues buscan colgarse de los demás y es lo mismo de ese tipo de jales las polémicas chismes como lo van disfrazados de crítica pero pues no es una crítica la neta eso no es una crítica es simplemente aplican la de que es que no me gusta que le mientan a la gente que le vean la la cara de tonta a la gente digo güey lo que no te gusta es de que están jalando audiencia y tú no tienes esa audiencia pero obviamente pesa más tu ego para aceptarlo entonces te lavan las manos diciendo que no me gusta que engañen a la gente y cosas así pues porque simplemente tú no lo puedes lograr para que vean que no es tan fácil lograrlo como pues muchos creen o en plaza delta se habla de muchas apariciones casos extraños recordemos que cuando el temblor del 85 alguien de aquí le tocó el terror del 80 el terror el temblor del 85 quien sabe hay casi de taxistas que llevan hay casos de taxistas que llevan apariciones en sus casas y les dicen que tiene muchos muertos o gente que ha cruzado palabra con apariciones pensando en una persona normal volverás a jugar huija o ya no no la verdad no me quedaron ganas felices fiestas gracias Nayeli igualmente el Osla que es una caca me acordé de un video que subiste donde ibas con con el Uber estaba caminando una muchacha cuando le preguntaste a donde a donde iba le dijiste que se subiera abrió la puerta y desapareció de la nada ya no me acordaba de eso eso ya tiene como un año más o menos creo que más hay una cosa también viral en Facebook de una casa en Veracruz que están vendiendo la casa pero en una foto aparece una nena mocos y estaría chido que me dijeras cuál para así sacar la foto y mostrarla Veracruz la neta la única vez que he ido a Veracruz que fue cuando me fui a meter al barco este no me la dio ir a Veracruz porque les voy a ser bien sincero me estresa los lugares que hacen un buen de calor porque luego luego pues empiezas a sudar y te pones todo pegajoso y pues no me quedaron muchas ganas de eso Oslake Oslake es el que se quejó de pagar 500 pesos de cover o algo así en un hotel pero lo quemaron pero lo quemaron y quedó como pero se las hace muy rico siempre pues no sé la neta este men pues también como todos de la plataforma ha estado envuelto en un buen de chismes quemones cosas de ese estilo lo que si había visto es este pues que si si hay muchísima banda que no traga este wey muchísima banda que no traga este wey y había un grupillo de de whatsapp donde estaban pues varios exploradores que pues hasta le hacían memes y burlas y cosas de ese estilo más porque que era el último que supe de esto que había fingido una pelea no me acuerdo con ay con quien era bueno no me acuerdo pero que había fingido una pelea una riña por así decirlo en redes pues ya saben para hacer polémica y jalarse vistas y no pasó ni una semana y resulta que siempre ya estaban bien y pues dices pues que pedo entonces desde ahí pues tengo entendido que pues no sé la audiencia dejó de confiar en él su audiencia no sé no muchas gracias alfredo por regalar muchas suscripciones te agradezco bastante muchas muchas gracias ese milagraso por cierto eh les regaló a todos es alfredo solicite suscripciones sale pues vamos a seguir y luego pareciera desaparecer en efecto desde 2008 hasta 2012 hubo también testimonios de otros empleados que acusaban la misma situación extraña una niña sola que merodea por la noche pero fíjate que raro cuando finalmente cuando por fin se obtiene la meca en cuanto a este tipo de anécdotas evidencias no pasa nada nadie hace nada nadie nadie la ve hacer nada miren la niña si tiene sombra y si no la ven quiere decir que los fantasmas si pueden tener sombra es que les digo porque eso he visto muchísima gente que se pone bien perra aferrada si estás creando videos la mejor opción es epidemic sound con epidemic sound puedes encontrar más de 30 ya voy a poner eso de que no salgan anuncios mejor no pues quien sabe yo no sabía de esa plaza voy a tratar de moverme la neta no ando por ese lado entonces no sé ya saben que yo no me dedico a andar desmintiendo esto o aquello a mi la neta me da hueva andar desmintiendo tontera y media a mi la verdad a mi si alguien está haciendo un contenido fake pues me tienes sin cuidado si está la gente creyéndoselo igual me tienes sin cuidado nadie te obliga a ver los videos tú los ves porque a lo mejor sabes que monta los videos la persona pero lo ves porque te cae bien porque te gusta el youtuber o la youtuber y cosas de ese estilo entonces cuál es el pedo pero siempre va el wey envidioso cagapalos que quiere hacer pues ya saben de que te desmiento esto o aquello y eso siempre ha sido siempre ha sido va entonces es por eso que luego estos géneros de exploración paranormal pues deja muchas vistas y es redituable porque como siempre están envueltos en polémica sea para bien o para mal mientras hablen de ti son vistas y vistas es dinero y obviamente mientras más dinero ves que llega más ganas te dan de estar pues obviamente replicando videos 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 ¿me entienden? es por eso que si tú ves un canal de exploración paranormal y luego ves otro generalmente son las mismas ideas reflita una de otra centro comercial la isla Bucaramanga Colombia año 2020 plena pandemia a ver va el último el hombre que vemos sentado se llama Freddy Matute en un principio Matute como el de Don Gato está hablando por manos libres usando algún dispositivo bluetooth en realidad está saludando a un querido amigo con el que trabaja desde hace 10 años el problema es que Freddy Matute no sabía que su amigo Joaquín Antonio Rueda el joven del aseo persona que estás viendo en la foto había fallecido hacía dos días por una emergencia médica derivada de una larga batalla contra el cáncer estomacal lo que se queda con el tercer lugar es más bien triste Matute el hombre que ves en la foto se asustó mucho cuando sus empleadores lo confrontaron obviamente le preguntaron qué estaba haciendo en el video Matute les dijo la verdad y la sigue sosteniendo aún después de que le mostraron el video en el que habla solo cosa que lo dejó muy acongojado pero eso no cambió su versión en lo más mínimo Freddy jura con aplomo que estaba hablando con Joaquín qué pedo y que sí sentía en el momento algo extraño hoy él comenta que entiende por fin que Joaquín una persona a la que siempre él había tratado bien con respeto y con cariño durante todo ese tiempo se estaba despidiendo bueno qué feo qué feo eso ya no lo quiero ver me siento feo pues no imagínense que pues sí un amigo tuyo así muchísimo muy cercano a ti digamos tu como dicen tu Befi y pues sí de repente piensas tú en tu trabajo o miran donde sea que te va a ver y tú ni sabes que ya falleció en un accidente hace dos o tres días hasta después te enteras y tú dices qué pedo no pues si lo acabo de ver o lo vi hace rato imagínense que cuando alguien fallece así no tiene que estar con un amigo que sea con un familiar no, no, no Dios mío